¡Apúrense! 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 ¡No! En vez de mistal hay un cepacho aquí que lo hacen, lo preparan, pero es de la caña. Está hecho de caña y está dulce, riquísimo está. Es un jugo de caña, de pura caña natural, aquí. Ese que vende la señora. ¡Venganse! Es como si estuvieran haciendo mistal. Es muy fuerte, ¿no? No, no, no. Este es dulce. ¿Es dulce? Es dulce, pero está hecho de la caña. ¿De la caña? Como el mistal de Oaxaca, que está hecho del maguey. Pero hay aguamiel, se llama, ¿no? Aguamiel. Y aquí es el tepacho. Pero cuando está muy fermentado, entonces sí, ya está muy fuerte. Antes de la fermentación, es dulce. ¿Verdad que es dulce ahorita? ¿O ya está fermentado? Y como está haciendo, ya se está fermentando. Ah, ya se está fermentando. Ah, está pasando ahora. Ah, sí, mira. Ahí ya se está fermentando. ¿Viste como aquí se dice un parámetro? Sí, es la caña. Ah, es la... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?